¡Best ASMR Ever! Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. ¡Hola! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Estás loco? ¡Nos pueden castigar! Sí, ya sé que es la última noche, pero... igual... es arriesgado. Ay, en fin. Ya, está bien. Pasa. Pasa antes que alguien te vea. No sabía que ibas tan en serio cuando me hiciste esa seña de... iré por ti, o algo así. ¿Cómo averiguaste dónde estaba, eh? Me refiero... hay miles de habitaciones y... todas son iguales. ¡Oh! Así que... tienes tus contactos. Te lo dijo una de mis compañeras, ¿cierto? En fin. Te estoy aceptando a entrar solo porque esta es la última noche. Ya acabaron las competencias y... supongo que nada de lo que hagamos va a afectar nuestro rendimiento ahora. Me refiero a que... igual solo vamos a conversar. Bueno, nos queda el día de mañana que es la clausura, pero... esa es otra historia. Me refiero a que... Me refiero a que... Me refiero a que... También. En serio... Pero... Además de cansada, estoy... Muy emocionada. Toda esta experiencia ha sido... Increíble. Y no... No lo digo solo por la medalla. Que de hecho, ha sido lo mejor que me ha pasado, sí. Pero también lo digo porque nunca dejo de sorprenderme. La ciudad es única. La gente que vas conociendo. Personas atrevidas. Personitas a las que les das un poco de cuerda y aparecen a medianoche en la puerta de tu habitación. Y sí, bueno, yo bien loca para recibirte, pero si te soy sincera, me has caído muy bien. Y estás loco, ¿ya te lo he dicho? Desde el primer momento en el que me hablaste, sabía que algo no tenías bien ahí arriba. Obviamente no lo digo de mala forma, ¿eh? De hecho, eso es lo que me llamó la atención de ti. Aunque debo decir que casi, casi me distraes, ¿eh? Por eso tuve que ignorarte casi todo el tiempo durante las competencias. Oye, esa medalla no se va a ganar sola, ¿ok? Y mira, para que veas que no soy cualquier chica por ahí, soy alguien muy responsable. Y que sabe cuándo decir que no. Y cuándo decir que sí. Pero, oye, ¿y a ti cómo te fue? Es que ni siquiera he podido verlo en la TV, ni en el sistema, ni nada. Ibas a estar ahí en la final, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Por qué te abres la casaca? Ay, no, ¿es en serio? ¿Tienes tu medalla ahí colgada? ¿Y me quieres decir que la estás llevando colgada a todos lados? Pues no, 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 no está mal, pero me sorprendió. Oye, entonces te ha ido bien, ¿eh? Y es medalla de oro. Ok, debo decir que me ha sorprendido demasiado, ¿eh? En serio, estás loco. Y, entonces, estoy conversando con un verdadero campeón. ¿Y usted con una campeona? Aún así, esto está muy, muy arriesgado, ¿eh? ¿Por qué? Pues, porque ambos estamos en el centro de atención. No podemos pasar tan desapercibidos justo porque tenemos estas medallas. Y mírenos, aquí, los dos. Nada, solo me estoy poniendo un poquito nerviosa. ¿Qué? ¿Que me calme? No, es que... Es que no puedes estar aquí. A ver, espera. Pensemos. Ya llevamos muchos días aquí. Ya tengo muchos días aquí. ¿Qué ha pasado en todas estas noches? Pues, sí, realmente no ha pasado nada. Nadie vino. Nadie controla. Yo me imagino que la cultura aquí está tan avanzada que se asume que todo está en orden desde ya. Aunque, si te soy sincera, he escuchado algunos ruidos extraños. En fin, mal por ellos que no se concentran como deben. ¿Qué? Que sí, ya me calmé. Oye, pero... Cuéntame. ¿Qué tal? Ay, ya sé que te fue bien, pero... ¿Cómo lo viviste? Qué emocionante, en serio. Estoy... Muy feliz por ti. Y en verdad me has dejado sin palabras. ¿Eh? ¿Querías... Mostrármela? ¿Por eso la tienes puesta hasta ahora? Ay, qué lindo eres. Ay... Hay algo... Hay algo que no me gusta de todo esto y es que... Me cae súper bien. Y te juro que me encantaría tener más tiempo. Ya sabes... Conocerte un poco más. Pasarla juntos un tiempo más. Pero... Ya dentro de poco nos vamos a nuestros países. Me has caído... Súper bien. Y más aún que hayas venido así de pronto ahora. Mira... Hasta me convenciste de estar aquí. Oye... Aún no tengo tu WhatsApp. Te paso el mío. Es... Ay... Mejor dame tu teléfono. Yo lo escribo. ¿Qué se hace en este tipo de casos, eh? Estoy confundida. ¿Eh? Me refiero a que... Conoces a alguien que te gusta... Y que sabes que... Probablemente ya no lo vas a ver más el resto de tu vida. ¿Qué? Es que... Es que... Es la verdad. A menos que uno de los dos viaje algún día al país del otro. O que pasen otros cuatro años y estemos nuevamente dispuestos a venir por una nueva medalla, pero... ¿Aún así... ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Yo sé que... Que esa es una propuesta que suena muy, muy lógica y... Creo que... Creo que... Tienes razón. Tal vez... Deberíamos... Vivir este instante mágico porque... No sabemos si algo así pueda repetirse en el futuro. E irnos con el recuerdo de... De haber hecho... Absolutamente todo lo que ambos queríamos... Y sin arrepentimientos. No me desagrada... Para nada la idea. Y tú... ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso... Fue muy atrevido de tu parte. Pero... ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Eres muy lindo. Pero aún así... No quiero que me malinterpretes. Yo... Tú... Tú me gustas, pero... Aún así... No creo estar preparada... Para hacer algo más. Si es que a eso es a donde apuntas. Y... ¿Qué? Obvio... Obvio que me gustas mucho. ¿Qué dices? No, es que... No quise fastidiarte. Es solo que a veces pasa que... Tú sabes... Las cosas se confunden y... O... O... Bueno... Si... Si... La tienes así de clara y yo también, entonces... Supongo que no tenemos ningún problema. Ahora me caes... Ahora me caes... Aún mucho mejor. ¿Por qué? Pues... Porque... No eres insistente y... A pesar de que te haya dicho eso... Sigue sonriendo como un tonto cuando me miras. Podemos... Quedarnos conversando un poco más... Conociéndonos. Yo... No sé hacia dónde va esto, pero... Me encanta pasar este tiempo contigo. Y... Pues... Si eso es lo que me hace bien ahorita... ¿Por qué no hacerlo? Eres... Una linda persona y... Si... Estoy dispuesta a saber más de ti. Y... Estás muy guapo. Y... Me gusta como me sigues mirando. Ay... Ya... Eh... Olvida lo que te dije hace rato. ¿Cómo empezamos? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado el roleplay de hoy? ¿Alguna vez han soñado con ser... Medallistas o olímpicos? Bueno, por aquí hay una señora... Cantando cerca de mi casa. Estamos de tarde. Estoy grabando esto de tarde. Así que... Ahí la escuchan. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Ya saben que... Nos pueden seguir en Instagram. En Facebook. Unirse a nuestro server de Discord. Y si nos quieren apoyar... Nos pueden... Apoyar vía... Patreon.com Slash... Best ASMR Ever. Es una plataforma súper segura. O por miembros de YouTube. Los queremos mucho. Nos vemos en un siguiente roleplay, chicos. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.